¡Sebastián! 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 ¿Te gustó? Creo que le pusieron trocitos de fresa. ¿Sí? La pedí solo de vainilla. Ya vengo. Señor, qué pena que no se présteme a su micrófono, por favor. Es un momentico, no me demoro, se lo juro, se lo juro, se lo juro. Gaviota, que ve a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota, que pende vuelo, no se detiene. No te detengas, triste baviota. Sigue tu canto, sigue tu canto. Tal vez mañana cambie tu suerte. Es su destino, que un mal amor, vista su alma, de negro duelo. Ingrato amor, rompió sus alas. Ingrato amor, manchó sus sueños. Es su destino, que un mal amor, vista su alma, de negro duelo. Ingrato amor, rompió sus alas. Ingrato amor, manchó sus sueños. Es su destino, que un mal amor, vista su alma, de negro duelo. Ingrato amor, rompió sus alas. Ingrato amor, manchó sus sueños. Ingrato amor, manchó sus sueños. ¡Gracias!